Prueba TUNAP Aquí estamos conectados con el mapa original de TUNAP que nos muestra el detalle de las principales carreteras y ciudades y de las ciudades ya funcionando en el cheroquito pero lo que vamos a hacer, vamos a cargar los mapas para eso nos vamos a ir a archivos y vamos a cargar los mapas que nos interesan así que vamos a desactivar los mapas de referencia que trae TUNAP y vamos a abrir Calama, que es nuestra ubicación Tocopilla Antofagasta y Toconao con eso vamos a tener una referencia de donde estamos y simplemente volvemos al mapa y vemos ya que la configuración del mapa ha cambiado completamente nos muestra la ubicación y la información de las cartas geográficas en una super buena calidad podemos ver los nombres de la sierra los cerros y algunos senderos y si quisiéramos abrir una escala 1 a 50.000 para ver la total diferencia vuelvo a archivo y busco los que están marcados como B que corresponden a las secciones 1 a 50.000 y abrimos 29 y abrimos 38 que corresponden a la oficina prosperidad y el toco que son las dos cartas que hoy día tengo en escala 1 a 50.000 y tenemos las cartas superpuestas ya en el con pgps versión móvil para para la ruta con la información y la de las oficinas algunos datos como paso el toro información de que hay algunas ruinas en este sector información de bongo bongo pon atención estamos aprendiendo información de las represas que tenemos ubicadas en este sector ponte tu represa es la mano pincho aquí y el equipo vuelve automáticamente a mi ubicación nos alejamos para tener una mejor vista y estaríamos listos para navegar ya amigos esta es la primera parte del tune up ya habilitado en mi cheroquito un abrazo